El primer elemento que cabría comentar y que lógicamente ha llamado la atención de mucha gente en los últimos días es el inmenso, enorme contraste entre el tratamiento mediático de este conflicto con respecto al que se le da a la guerra en Ucrania. Si en este último caso, el de Ucrania, el concepto del derecho a la autodefensa de un pueblo contra una fuerza de ocupación por todos los medios a su alcance, algo reconocido en el derecho internacional, pues se vincula lógicamente a la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa, en el caso del conflicto en Palestina, curiosamente, o no tanto, ese mismo concepto del derecho a la autodefensa se vincula no a la población palestina que vive en territorios ocupados o bloqueados y asediados como Gaza, sino al Estado de Israel, que es la potencia ocupante. Solo un par de ejemplos. La razón, editorial de ayer mismo, el inarienable derecho de defensa de Israel. Otro en la razón, Israel y su derecho a la legítima defensa. Y uno más, Ucrinform, Zelensky, dos puntos, comillas, el derecho de Israel a la defensa es incuestionable. Pues queda claro, en la prensa occidental se plantea que quien tiene derecho a la autodefensa es el Estado de Israel, no la población palestina. Así es. Otro elemento que habla de la penetración de estos relatos en la comunicación que recibimos aquí a través de los medios y también de las redes sociales, en esta parte del mundo, son las imágenes que recibimos cada día. Seguramente, todos y todas hemos visto este fin de semana imágenes de secuestros y asesinatos siniestros y abominables de civiles llevados a cabo por las milicias palestinas en el marco de este ataque. Por ejemplo, la imagen del cuerpo, seguramente sin vida, de una ciudadana israelí, alemana, en la parte de atrás de una camioneta, siendo exhibido como trofeo en las calles de Gaza por parte de milicianos palestinos. Incluso hemos visto fotos de quién es esa persona, sabemos su nombre, sus apellidos, su profesión, quién es su familia, todo. Que está bien, ojo, eso es como debe ser. Sin embargo, vaya por Dios, no hemos visto prácticamente ninguna imagen, por ejemplo, de los niños palestinos asesinados por el Estado de Israel en los bombardeos de Gaza. Pensémoslo un momento, ¿no? No sabemos cómo se llaman esas víctimas, ni quiénes son sus padres, ni cuál es su nombre, ni su apellido, ni absolutamente nada. Eso también es una buena muestra, creo yo, de hacia dónde está desequilibrado aquí todo esto. Ya, si no hay imágenes, si no se ve ni se sabe nada de la identidad de las víctimas del lado palestino, la empatía es mucho más difícil, es así. Y siguiendo con la comparación con Ucrania, se podrían decir algunas cosas más. Por ejemplo, todos y todas hemos visto atropellos a los derechos humanos que ha cometido la resistencia ucraniana, atando, por ejemplo, a sus compatriotas disidentes a postes hasta la muerte, la cuestión de los elementos neonazis en las fuerzas armadas ucranianas, por no hablar de la prohibición de partidos políticos en Ucrania, etcétera, etcétera. Sin embargo, por repugnantes y por inhumanas que sean muchas de esas acciones, no se considera en ningún caso que eso reste legitimidad a la causa de la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa. Es más, simplemente cuando se habla de eso, cuando se menciona eso, no sé, por ejemplo, que hay neonazis en las filas ucranianas, pues eso es considerado propaganda rusa, en la medida en que reforzaría su relato de invasión de Ucrania. Por el contrario, las imágenes de acciones violentas y crueles contra civiles israelíes, hombres, mujeres, niños y ancianos, por parte de la resistencia palestina, que por supuesto que son repugnantes como lo es cualquier asesinato o secuestro de civiles en cualquier conflicto, pues sí que se usa para deslegitimar por completo la causa palestina. Y no, ni las barbaridades que cometa la resistencia ucraniana legitiman la invasión rusa de Ucrania, ni las barbaridades que cometa la resistencia palestina legitiman la ocupación de territorios y el sometimiento de la población palestina por parte del Estado de Israel. Por otro lado, también es relevante el tratamiento mediático que se le da a Hamas, ¿verdad? Yo creo que sí, sin duda que sí. Aunque entrar en esto es complejo y es delicado, creo que es necesario hacerlo porque si no es imposible entender bien lo que sucede. Hamas, no hay que olvidarlo nunca, es un partido político. Es un partido político que gobierna Gaza, que cuando ha habido elecciones allí las ha ganado y que sí, tiene un brazo armado, que tienen o han tenido también otras organizaciones palestinas rivales de Hamas, como Fatah, que gobierna Cisjordania. Hamas ha sido declarada organización terrorista por Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, Egipto o Paraguay, por ejemplo, mientras que otros países como Turquía, Brasil, China, Rusia, Noruega o Suiza, por ejemplo, no la consideran como tal, no la consideran organización terrorista. Por lo tanto, más allá de simpatías, antipatías y consideraciones de cualquier tipo, calificar a Hamas, como hace la prensa occidental sistemáticamente, como grupo terrorista, como mínimo es un planteamiento no objetivo que está alineado con un determinado bloque de países y de intereses geopolíticos. Y es un planteamiento que, lógicamente, tiene el efecto y el objetivo de criminalizar la resistencia palestina, tachándola toda ella de terrorista. ¿La resistencia ucraniana es terrorismo? No, ¿verdad que no? Incluso aunque cometan actos que podrían ser calificados de terrorismo como los que mencioné antes. Por lo tanto, la resistencia palestina no puede de ninguna manera ser tachada de terrorismo. A partir de ahí, ¿secuestrar y asesinar civiles puede ser calificado de terrorismo? Sí, seguramente que sí, claro que sí. Y es repugnante, insisto. Pero por el otro lado, ¿bombardear edificios de 14 plantas en Gaza con cientos de civiles dentro no es terrorismo? ¿Dejar a una población de 2 millones de personas sin agua, ni luz, ni comida, ni medicinas no es terrorismo? Por favor. Sin embargo, nadie plantea en la prensa occidental que el gobierno de Israel sea terrorista, cosa que sí se hace con el gobierno de Gaza, que es Hamás, el gobierno de Gaza. Eso no es menor, porque da lugar a discursos que legitiman los bombardeos de Israel sobre Gaza. Os leo algunos titulares. Euronews. Israel ha bombardeado cientos de objetivos de Hamás durante la noche. El periódico de España. Israel difunde imágenes de bombardeos sobre objetivos de Hamás en la franja. ABC. Israel bombardea objetivos de Hamás en Gaza en el tercer día del conflicto. Y como esto es, hay cientos de titulares. Lanzar bombas de varias toneladas sobre un territorio Gaza, que es el más densamente poblado del mundo, donde viven más de 2 millones de personas, y hacerlo además sobre edificios enteros de varios pisos, como hemos visto, nunca puede ser calificado, como hace la prensa, como bombardeos selectivos, ni quirúrgicos, ni contra objetivos militares de Hamás. Son bombardeos contra población civil, contra familias enteras. Son crímenes de guerra. Y llamarles respuesta selectiva contra objetivos terroristas de Hamás no es más que propaganda, y supone legitimar y apoyar lo que son crímenes de guerra. Habría que pensar un momento también sobre el marco mental presente en toda la prensa occidental que plantea esta guerra como una guerra entre Israel y Hamás. El mundo. Guerra de Israel y Hamás. Última hora. El español. Guerra de Israel y Hamás. En directo. La sexta. Guerra de Israel. Jamás. En directo. Y así todo. Pero a ver, Levin, ¿cuál es el problema que estás detectando en esa oposición de Israel versus Hamás? Pues vamos a pensarlo. Varios comentarios. Trazar ese eje es problemático desde mi punto de vista. Primero, porque borra a Palestina por completo de la ecuación, ¿no? Porque no se está hablando de un conflicto entre Israel y Palestina, ni siquiera entre Israel y Gaza, sino entre Israel y Hamás. Es decir, parece que Palestina no existe y que lo que hay es una guerra de todo un pueblo y un Estado, con todo lo que eso implica en términos de entidad de ese sujeto, de legitimidad, de instituciones, de cultura, etc. No contra otro pueblo, el palestino, sino contra un grupo político determinado. Es decir, contra un sujeto más restringido a todos los niveles que además es calificado como terrorista. Este lenguaje tiene un objetivo muy claro, que es borrar todas las causas profundas del conflicto, que es separar y aislar el significante Hamás de la población de Gaza. Y en último término, como veíamos en los titulares anteriores, pues es legitimar los bombardeos y la violencia del Estado de Israel. Porque no se habla de una guerra entre el Likud, el partido que gobierna Israel, y jamás el partido que gobierna Gaza, ¿verdad? ¿Se imaginan? Guerra entre el Likud y Hamás. ¿A qué no se habla así? Digo, porque esos términos quizás serían términos más simétricos, ¿no? Y tampoco se habla de una guerra entre Israel y Palestina o Gaza. Si es que se podría hablar de guerra cuando existe tal desigualdad de fuerzas entre un bando y otro. Pero nada de eso. Se habla de una guerra entre Israel y Hamás. Con lo que, por un lado, se identifica al actual gobierno ultraderechista de Israel, del partido Likud, con el conjunto del país y del pueblo, mientras que se desidentifica a Hamás, el partido que gobierna Gaza, insisto, de la población palestina. Ahí creo que es evidente que hay una trampa, ¿no? A mi modo de ver. Y es bastante obvio que con esa trampa, como dice Levín, se intenta legitimar a unos y demonizar a otros. Efectivamente. Y, bueno, una cosa más que me gustaría señalar hoy. Hay otro error, entre comillas, que se comete permanentemente y que es omnipresente en la prensa, podríamos sacar aquí mil ejemplos, que es identificar al Estado de Israel con el pueblo judío, o calificar a Israel como Estado judío. Y, ojo, esto se hace tanto por parte de quienes quieren defender a Israel como por parte de quienes se oponen a la opresión del Estado de Israel sobre los palestinos, pero que dicen algo que me parece que es un enorme cuñadismo, ¿no? Que es eso de, el pueblo judío que sufrió el holocausto ahora le hace lo mismo al pueblo palestino. Y es como, oiga, miren, no. El pueblo judío, no. El Estado de Israel no es el pueblo judío. El Estado de Israel es eso, es un Estado. Y la mayoría de los judíos del mundo ni vivimos en Israel, ni somos sionistas, ni el gobierno ultraderechista de Israel habla en nuestro nombre ni actúa en nuestro nombre, y tenemos el deber de decirlo, ni tampoco somos partidarios ni siquiera de un Estado judío, ni tampoco de un Estado islámico, ni de un Estado católico, ni hinduista, ni ortodoxo, sino de Estados laicos y democráticos donde nadie tenga más derechos que otros por pertenecer a una determinada etnia o por profesar una religión. Incluso dentro de Israel hay sectores políticos que agrupan a árabes israelíes y a judíos israelíes que no están de acuerdo con el proyecto de Israel como Estado judío, que es el proyecto de la derecha israelí, sino que defienden un Estado laico para toda su población. De hecho, el gobierno de Netanyahu estaba en sus horas más bajas de apoyo interno y enfrentando grandes movilizaciones de la oposición y de la izquierda. Entonces, identificar a Israel con el pueblo judío o con un Estado judío es un grave error que en el fondo supone alinearse precisamente con las posiciones de la derecha sionista israelí que gobierna y que domina el país.